Quédate. Te trae de nuevo aquí, mi día amaneció y cada luz de mi universo se encendió, en otro rostro me dijiste aquí estoy yo. Y yo te conocí y mi vida te ofrecí. Quédate, este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Quédate, hoy no te me vayas como ayer. Te fuiste aquella vez y yo mis sueños... Te fuiste aquella vez y yo mis sueños... ¡Gracias! ¡Gracias!